Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento gáname Bailando, gozando, tu cuerpo también colé Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento Ves, 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 otra vez, ves, ves, ves Ves, 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 ves Ves, ves, ves Música Now it only takes to the tango And all you talk in my lingo You know I'm no angel And I know you're a daddy boy Snuck the drinks off this table Dance with me in the middle Dame un beso And I'll give you